estamos con victoria hola victoria recién estábamos en la parte de juguetes pero no pudimos grabar yo vi a caer las cocas y también los quechus nos fuimos en una parte donde había muchas cocas eso es cierto y también el quechuu y bueno bueno un vídeo cortito no más yo siempre me gusta comer este ahora como la plaza y lina si le gusta el vídeo no olviden darle dedito arriba no se olviden suscribirse a facundima sí y miren nos vemos y mostrar la cámara la cámara no sabe dónde indicarle dónde está acá mira 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 lo más grandoso esos no son nada más, esos son coballos y acá están los pescaditos arriba mira este pescadito cabeza grande ¡Umm! son igual bueno acá estamos bueno gente, nos vemos bueno, nos vemos